Hola. ¿Qué haces aquí? He venido a darte esto. Gracias. Pero será mejor que te vayas porque si te ven me van a engañar. Oye, Silvia. Dime. Que... Después de estar contigo, yo... Yo... Es que, yo pienso todo el tiempo a ti. Tus ojos, tu voz, tu sonido. No te entiendo. Que te quiero, Silvia. Quiero casarme contigo. ¿Qué quieres, qué? ¿Casarme contigo? Tú estás loco. Lo del otro día estuvo muy bien, ¿vale? Pero vamos, que debería casarnos nada que yo soy muy joven y que no nos conocemos casi. Pero que en España es lo normal, ¿no? Pedro y Lola también se van a casar. ¿Qué dices? Que Pedro y Lola también se van a casar. ¿Que Pedro y Lola se van a casar? ¡Ey, chicos! ¡Chicos! ¡Ey, chicos! ¡Ey, chicos!